Bueno, 7 con 32 minutos, vamos a nuestra primera conversación, entrevista acá en Línea 1. Y nos queremos preguntar, le queremos preguntar a nuestro invitado, más bien, qué implicancia puede tener en la ya tensa relación al interior del oficialismo justamente las declaraciones de nuestro presidente Boric en relación a no ratificar y más bien hablar de dictadura de Venezuela y por otro lado, cierta parte del Partido Comunista todavía no se ha manifestado en relación a esta ratificación del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y con quién vamos a conversar al respecto? Con el presidente del partido, pues. Vamos a conversar a más ex-diputado, Lautaro Carmona, que ya lo tenemos en línea. Muy buenos días. Presidente del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo está, Lautaro? Hola, muy buenos días, Daniela, buenos días, Alejandro. Yo estoy saliendo de un resfriado, pero con toda la voluntad del mundo. No, acá, todos salen sanos después de conversar con nosotros, por lo menos espiritualmente. Le voy a hacer una pregunta con mucha franqueza. La imagen que se está proyectando de que el PC está profundamente tensionado internamente al punto de no poder sacar una voz oficial, pero por todos lados, habló ayer el ministro de Educación, empiezan a hablar los parlamentarios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué los afecta tanto lo que pasa en Venezuela? A ver, son como varias cosas distintas. Lo primero, que el partido está en un debate desde la base en el Congreso, el 27º Congreso Nacional, que discute y autoevalúa y se propone y va a diseñar una política para el próximo periodo. En ese contexto, todas las intercambios, todas las opiniones son legítimas y están todas, sí, dispuestas a que cual sea el acuerdo que alcance el debate colectivo, será el acuerdo que vamos a asumir todos y todas. Entonces, a mí no me extraña, y yo tengo una vinculación todo este tiempo lo más directa posible con la base partidaria en los distintos puntos que corresponda, y no veo, digamos, grandes cosas en ese plano. Lo segundo, es evidente que hay una pauta, desde el punto de vista de políticas públicas, y que vincula el tema, obviamente, con el tema comunicacional, que exige sobre una cantidad importante de liderazgos que el partido tiene en distintos planos, y algunos tienen la obligación de pronunciarse por la tarea que están cumpliendo. Estoy hablando del mundo no solo institucional, político, ya sea en el plano municipal, regional, parlamentario o de gobierno, sino también en el plano de los liderazgos sociales, sindicales, etc. Y entonces no tengo ahí ninguna dificultad, ni nadie la tiene, salvo que vamos a disponernos a dar un buen debate con muchos argumentos para construir una propuesta que sea la que a nuestro juicio la que más contribuye. Lautaro, así, termina. Y el tema de Venezuela, que era la primera pregunta que planteaba Alejandro, el tema de Venezuela es un tema del contexto de una política internacional. Nosotros, hace mucho rato que asumimos que no tenemos modelos, que tenemos que construir con cabeza propia, hemos elaborado una propuesta en base a lo que es la experiencia de Chile, por eso le damos tanto valor a lo que fue el proyecto que encabezó Salvador Allende, nos detenemos allendistas desde esa perspectiva, y en eso, nuevamente, el Congreso va a seguir profundizando en lo que es una propuesta con características, particularidades, peculiaridades propias de nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestra sociedad. Pero está inmerso en un cuadro internacional, y en ese plano, en el plano más global, tenemos una mirada que tiene algún hilo histórico, y que trata, digamos, que no nos afecte al punto que algunos quieren, de tener las distancias necesarias, y no, algunos quieren involucrarnos como vocería de Venezuela, y no lo vamos a hacer. Respecto a esa afectación, quiero preguntarle si concuerda o no, qué siente cuando el presidente Boric, habla que cuando se identifica a la izquierda continental, con lo que ocurre en Venezuela, nos hace muy mal a todos, y por eso Marco dice una distancia clara y definitiva. Y por otro lado, quiero preguntarle si no les pasa algo, también en lo personal, con el nivel de insultos, el nivel de agresividad que ha tenido el régimen de Maduro, y ahora con las últimas declaraciones del canciller Iván Gil, hacia nuestro gobierno, y la figura del presidente Boric, a propósito que hablaba de Allende, que lo recordaba, y ellos echaban de menos a Allende. ¿No le parece que ya han pasado unos límites, que caen no solo en el insulto, sino en el ridículo, Lautaro? No le digo que lo hable tanto como presidente, como persona, ¿no le da vergüenza ajena lo que dice Venezuela? Perdona que se lo pregunte así. A ver, lo que... Voy a fijar eso. Yo no soy partidario, y todos los que saben, como me manifiesto en la política, de usar en ningún sentido ni las descalificaciones, ni lo exabrupto, ni nada que no sea contribuyente a exponer ideas. Y en eso estoy disponible, digamos, a que me convenza o a convencer. Pero, por tanto, ese no es ni mi estilo. Segundo, yo no tengo nada que ver, digamos, con idiosincrasia, y formas y culturas que tengan otros pueblos, los cuales puedo respetar. Pero, en primer lugar, reivindico la identidad que tengo en condición de ser parte de un pueblo, que es el pueblo de Chile, en el cual me formo, incluyendo al cual pertenece mi partido. Y en lo tercero, nosotros hemos estimado que los temas son suficientemente agudos como para salir, digamos, con una suerte de reacción espontánea o tener pronunciamientos que sean un poquito acelerados, si la vía, digamos, nos permite hacer un intercambio colectivo. Si hay algún momento en que el colectivo, el partido debe funcionar, es cuando hay momentos en que hay que hacer síntesis con mucha precisión para, en respeto, digamos, a quienes están opinando y para resguardar correctamente lo que sea la posición del partido, en primer lugar, por convicción propia y no porque sea presión de otros. Entonces, no vamos a entrar en ese debate hasta que no hagamos nuestro intercambio que asumimos será en tiempo breve y asumiremos, digamos, esta ausencia de opinión que puede tener algún costo porque algunos pueden imaginar lo que quedan, digamos, al respecto, pero vamos a preferir la salud del partido y la opinión sabia. ¿Y sus socios? ¿No les preocupa a sus socios, Lautaro Carmona, al oficialismo? En efecto, Lautaro, hablando con toda la sinceridad del mundo, la política tiene el momento, la oportunidad. De repente, las cosas se pasan de largo y se pierde el efecto incluso inicial. Toda la coalición de gobierno está cerrando fila con el presidente en esta postura y el Partido Comunista parece muy aislado. Puede terminar llegando tarde, puede terminar, además, teniendo influencia en la coalición. O sea, las decisiones que se toman atrasadas o que se toman demasiado tiempo, de repente, pueden tener consecuencias que después sean irremontables. A ver, ese es un fenómeno real, eso tiene, está integrado en nuestra opción de custo, pero prefiero que sea solo la base de una opinión que sostengamos con un sentido de perspectiva estratégica y no una reacción que a tropezones vaya, digamos, haciendo precisiones que serían menos contribuyentes. Lo segundo, no medimos en muchos planos nuestra política su validación o valoración en función de cuál es la correlación que tiene en otros partidos. Cada partido tiene su identidad, su raigambre, su pertenencia desde el punto de vista incluso político, ideológico, cultural, por algo son partidos políticos. No sabemos Partido Comunista, sabemos que somos parte de un propósito de muchos en que en que la existencia nuestra afecta o los altera, tenemos todavía conciencia de con qué cosa cargamos en tanto por opción voluntaria y consciente y reiteradamente consciente somos parte de esta articulación llamada Partido Comunista. Si eso tiene un efecto en la vida va a decir digamos que fue más atinado los temas de la política real no son impactos, son temas de construcciones, son temas de contenido, son temas que las voluntades tienen que disponerse, ni vamos a poner en juego una cosa o la otra, vamos a tener nuestra mirada en un fenómeno que evidentemente es de complejidad política no solo en Chile sino en términos generales a nivel mundial. Lautaro, siente que desde el Partido Socialista lo están presionando al igual que desde los otros partidos del oficialismo para que el Partido Comunista se defina de una vez por todas en relación a este tema de Venezuela que la verdad que nos tiene bastante tenso por las relaciones que tenemos y la cantidad de venezolanos y venezolanas que están en nuestro país. Yo no sé si no siento presión si alguien la está ejerciendo no sé si la está canalizando correctamente pero siento que hay miradas distintas siento que hay diferencias siento que hay culturas distintas para aproximarse a lo que es la raigambre histórica que tienen los procesos pero insisto no es en función de eso de lo contrario dejaríamos de ser lo que somos pasaríamos a ser parte de otro partido es una alternativa que algunos han tenido a partir de otras experiencias partidarias no la nuestra y lo hacemos con respeto lo que importa en esto es cuál es la convicción que podamos tener insisto con lo que dije al comienzo nosotros esto no está asociado a que tengamos modelos nosotros no tenemos modelos de cuál es la propuesta de sociedad que no sea la que construyamos en Chile pero si tenemos una mirada de lo que es el mundo si tenemos una mirada de qué papel juegan potencia etcétera etcétera pero vamos a entrar con esa claridad lo vamos a hacer con argumentos en positivo no vamos a estar descalificando que no sea preguntándonos seguramente muchas cosas y vamos a hacer saber esa opinión y la vida dirá digamos si fue ¿cuándo? un atraso o no ¿tiene fecha? sigue evidente ¿cuándo sería perdón Lautaro? la fecha exacta o mejor dicho el horario exacto está vinculado a que yo garantice la asistencia principal de quienes son parte de la dirección y ya lo podemos despejar en las próximas horas decir cuando es nuestro intercambio y la reacción de los otros partidos ¿afecta esto? ¿está afectando o no la coalición en un proceso electoral en marcha y potenciales alianzas presidenciales y electorales el próximo año? a ver yo yo he escuchado visiones versiones recomendaciones condiciones de algunas liderazgos políticos no sé si representan en todo su partido voy a asumir que sí no va a ser esa la forma en que nosotros y eso lo saben bien quienes han trabajado en la construcción de alianzas con nosotros vamos a orientar por reacciones ante cuestiones de personas o de liderazgo o de un sector de la política para nosotros lo importante en esto es qué es lo que está en la propuesta como contenido y cuánto eso tiene que ver con la expectativa de urgencia en los cambios que le hacen bien al proceso democrático y de justicia social que se lleva adelante eso es lo que orienta y lo segundo qué tanta falta hace que haya una correlación más ancha si uno quiere al fin que ese proyecto se abra paso al final la política como tú sabes es correlaciones de fuerza uno hoy día en eso tiene la mejor voluntad de grandes cambios de una reforma de pensiones pero no hay correlación en el Congreso y eso limita y espera entonces si alguno imaginaba como por ejemplo porque ha sido mi gran entusiasmo haber logrado un gran proyecto y haber ganado y avanzado mucho en primera vuelta no, hubo segunda vuelta entonces eso es un dato realidad que hay que reconstruir correlaciones de fuerza de lo contrario el presidente sí le sería José Antonio Castro entonces ahí hay cosas que son de la política yo no estaría digamos como este no es el problema del gusto de alguien o el disgusto de alguien o de no me cabe o sí digamos lo que yo haría no, yo creo que aquí hay recomendaciones que son de códigos y de principios de la política que nos obligan a todo y eso va a estar presente en el proceso de contribución y aporte a lo que sea ojalá la continuidad para lograr hacer lo que no hemos logrado hacer porque tenemos un freno en el Congreso una última consulta Lautaro hay distintas críticas Paulina Dobano vicepartido socialista la alcaldesa de la pintana el senador Iván Flores de la DC por todos lados están saliendo críticas al presidente Boris porque dicen que debe tomar el liderazgo después se arrepienten echan pie atrás pero se está instalando una sensación de que no hay liderazgo presidencial frente al tema de la delincuencia ¿cómo asume esas críticas? ¿las comparte? y en otro efecto ¿qué causan dentro de la coalición críticas que vienen desde adentro? a ver primero no comparto en absoluto esas críticas y lo voy a decir por qué que Chile se ha avanzado en la legislación desde el punto de vista de la batalla contra el crimen organizado y en una política de seguridad pública del Estado Chile que cree condiciones para el desenvolvimiento como debe ser de todas las comunidades del país no cabe ninguna duda que esto es enfrentando el salto de calidad incluso es feo hablar de calidad cuando se trata del crimen pero el crimen de hoy día no es el crimen que había históricamente y ese salto en cantidad y en perversidad y en fin lo ha tenido un acumulado y este último tiempo es cuando ha reventado digamos en marca mayor si esto no lo ha encabezado el presidente de la república yo me pregunto quién lo ha encabezado entonces entrar a relajar o a rebajar o a relativizar el papel que el presidente hoy ha jugado en esto creo que es un flaco favor a la segurización y a la fortaleza que necesita un proyecto ya no del gobierno sino del Estado de Chile para que logre instalarse y sea mensaje para las mafias que aquí no hay espacio para que ellos controlen territorio este tipo de diálogo cuando le falta una pregunta antes porque hay muchas cosas que pueden hacer la vida revultar en los espacios que hay no le ayuda brevemente Lautaro porque ya tenemos a nuestro invitado nuestro siguiente invitado en línea coincide usted Lautaro Carmona en la tesis de Boric y Toa respecto a eventuales vínculos entre grupos que reivindican la causa Mapuche y la delincuencia común por hipótesis no voy a sostener eso porque por respeto a lo que son la motivación esencial de distintos grupos o comunidades que representan nuestro pueblo originario si el tema es vinculado a un grupo o a la mitad de un grupo que se trate como tal en la misma condición que se trata toda la lucha contra el delito y contra el criminal organizado pero no sería digamos porque la facilidad que esta sociedad chilena tiene para el prejuicio para la discriminación con nuestro pueblo originario es tan sensible que esa palabra la guardaría y la recuerdería siempre primero aquí no va a estar vinculado el tema del tema organizado y su avance a la condición de un pueblo que además es pueblo fundacional es pueblo originario y que ha mostrado desde el punto de vista de su cosmovisión una maravilla del punto de vista de cómo son cooperativos de cómo tienen una vinculación con la tierra de cómo tienen un resguardo del medio ambiente son los que más protegen el tema de la gran lucha de la forestal está con la defensa del agua ahora que entre medio hay mapuche así como hay chileno así como hay colonos que venían de no sé qué país de Europa bueno tratémoslos como delincuentes sin ninguna consideración en mérito al delito en que están embarcados pero tratemos de no asociar con la pertenencia a una comunidad que eso puede dar pie y a algunos les encantaría a una cosa discriminatoria racista y que no ayude en nada a la integración y la armonía entre los pueblos Lautaro Carmona presidente del PC muchas gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Línea 1 que tenga lindo fin de semana gracias Lautaro que tengan buen día muchas gracias gracias chao 7.51 una pausa y vamos por las elecciones en Estados Unidos